Se ha modificado el caso puntual de los electrodependientes en la cual todas las personas que se encuentran afectadas a eso tienen que presentar, dirigirse al EPRE, llenar un formulario en la cual tiene que ir con la firma de algún profesional del hospital público y eso automáticamente lleva a 1.200 el beneficio de kilovat para la tarifa social. Seguimos insistiendo sobre lo mismo, seguimos tratando de dar a conocer todos los beneficios que tiene la tarifa social, esto es muy dinámico, va cambiando permanentemente a través de las situaciones que se van planteando, estamos trabajando conjuntamente con el municipio como recién lo planteaba Pamela y con la gente de acción social a través de aquellos casos donde son las excepciones por ejemplo en el caso puntual de los discapacitados que no son titulares o el caso de viviendas múltiples que se hacen a través de una tarifa de una encuesta socioeconómica.